Acuario, ya está por aquí la abuela, me estoy tardando un poquito porque fíjense que de bien se me complica muchísimo grabar por los pajaritos, por todo lo que pasa aquí, porque pasa un vehículo y suena el claxon, porque hay niños gritando, total que se me complica. Así es de que mis angelitos, de antemano una disculpa si escuchan algún sonido que no pueda quitar. Pero bueno, vamos a ver cómo me le va a ir Acuario este mes de julio 2022. Pues el mes arranca derrochando seguridad y sensualidad. Toda la primera quincena de julio prepárense, porque se van a estar comunicando maravillosamente y relacionándose todavía mejor con amigos, con familiares, con compañeros de trabajo. Y por supuesto, sí, sí sonrían mis angelitos en temas sentimentales. Bueno, ya les dije van a estar arrolladores este mes, pero como ya lo comenté en el video del intro y se los he estado diciendo algunos signos, este mes vamos a tener que cuidarnos de esas lenguas filositas mis angelitos. Así que este mes de julio va a ser bien importante que cualquier cosa que tú digas se entienda y se entienda bien. Es decir, que no quede espacio ni para chismes ni para malos entendidos. Y si los hubiera en un momento dado, no hay que dejarlos crecer. Hay que enfrentar a las personas que andan con el mitote de una manera correcta y tranquilos. Decirles, oye, yo no dije tal cosa, ¿por qué dijiste que yo dije tal? Y esto debe de ser así, mis ángeles, porque si no, los enfrentamientos no se crean que van a ser tranquilos. No sé, todo lo contrario, van a llegar, me les van a reclamar y me les van a asegurar que ustedes hicieron o dijeron cosas de las cuales ni idea tienen. Así que por favor, este mes alejados de las lenguitas afiladas y a cuidar mucho lo que decimos. Yo aquí ya me cansé de repetirles esto, mis angelitos, pero se los repito en cada video con el afán de que se lo memoricen. No es lo que decimos, mis ángeles, es cómo lo decimos, a quién se lo decimos y sobre todo en qué momento lo estamos diciendo. Porque nuestras palabras se van a tomar de una manera diferente dependiendo el lugar y con qué personas estemos. Y sobre todo, cuál sea el estado de ánimo de esas personas con las que estamos hablando. Hay que tomar nota de esto, Acuario, porque creo que es una de las cosas más importantes que vas a tener que cuidar este mes. Por otro lado, este mes de julio hay que tener muy presente que no hay enemigo pequeño. ¿A qué voy con esto? A que no te me confíes de que, ay, esa persona es insignificante, no me va a hacer daño. Yo creo que va a ser mejor si guardamos distancia con las personas que nosotros veamos que son complicadas. Ya saben, la típica persona tóxica que le hace daño hasta lo que no se come. Porque esas personas suelen ser vengativas y resentidas. Así que para evitar problemas, mis ángeles, de lejos de esta gente, si tenemos algún problema con ellos, se aclara sin pelear, sin llegar a alterarnos. Y dejamos en claro que a nosotros no nos gustan los chismes. Fíjate, Acuario, que yo tengo la mala costumbre. Yo creo que por eso nadie se atreve a meterme en un chisme. Muchos años aguanté chismes, aguanté murmuraciones y me quedaba callada. ¿Qué era lo que pasaba? Crecían. Y siempre había la duda de si había hecho una cosa o no la había hecho. Con el tiempo aprendí que era mejor si enfrentaba las cosas porque nunca le iba a dar gusto a todo el mundo y nunca iba a quedar bien con todo el mundo. Así que decidí quedar bien conmigo. ¿Qué hacía? Generalmente si venía una amiguita conmigo y me decía Oye, Gina, fíjate que me dijeron que tú dijiste tal cosa de mí. ¿Así? ¿Quién te dijo? Fulana de tal. Aprovechando la tecnología maravillosa que hay en este tiempo, Hacía llamada tripartita generalmente y le decía a la otra Tú quédate callada. Y le preguntaba a la persona Oye, me quedé pensando en lo que me dijiste la última vez de fulana. ¿Por qué me dijiste que fulana de tal hizo tal o dijo tal, etcétera, etcétera? Y la otra persona me decía Ay, no, amiga, es que ya te había dicho yo, ¿eh? Esa persona es horrible y bla, 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 bla. Entonces de ahí yo ya le decía a la otra Bueno, ya contestada tu pregunta. Yo no dije nada. Ay, ¿por qué me dijiste que ella había dicho bla, bla, bla? ¿Resultado, mis ángeles? Ninguna de mis amistades ni de los parientes me volvió a meter en un mitote Porque se dieron cuenta que la nueva modalidad era confrontar Y el mentiroso y el calumniador se aterra con este tipo de cosas Así que, sí, tú puedes ver, yo no me peleaba con nadie, no salía mal con nadie Cuando me reclamaban es que ¿por qué hiciste eso si me podías haber dicho a mí a solas? Ah, porque tú fuiste y le dijiste a solas a la otra persona que yo te dije cosas que no te dije Y pensé que esa era la mejor manera Además, yo realmente no te dije eso Como por qué fuiste y le dijiste tal Y de ahí ya era de que Ay, no, discúlpame, es que la otra persona no me entendió ¿Qué pasaba? Yo quedaba bien igual con las dos personas Y el chisme se aplacaba en el momento Toma en cuenta esto, Acuario Porque el hecho de que no te importe el qué dirán o lo que piensen los demás No es suficiente Porque la duda queda Y yo creo que cuando nos quedamos callados Lo único que hacemos es fomentar que se siga hablando Que se siga diciendo Y por lo tanto que nuestra reputación se vaya dañando Así que mucho ojo, piensa en esto que te acabo de contar Y adelante a no dejar que quede ninguna duda sobre ti Por otro lado, Acuario Este mes es tiempo de liberarnos de obligaciones que no les corresponden O bien compartirlas con otros miembros de la familia Estamos ya a la mitad del año Y como les dije en el video del intro, mis ángeles Es tiempo de aligerar el camino para irnos más livianos ¿Por qué? Porque a partir de este mes Ya estamos hablando de qué es cuesta arriba Si queremos terminar bien el año Si queremos alcanzar nuestras metas Es tiempo de liberarnos de lo que nos está frenando nuestro camino De lo que de repente nos está dando demasiados problemas Y no nos permiten avanzar Mis angelitos, hay que poner un poquito de egoísmo Y vamos para adelante No podemos cargar solos con las responsabilidades de todo el mundo Ni esperar que las personas hagan las cosas por nosotros O tomen ellos las decisiones Esto no pasa así Acuario es muy dado Andar ayudando a todo el mundo Son muy dados Pues no sé A dejar de meterse en problemas Muchas veces no se defienden Porque no les gustan los líos Acuario yo creo que es un ser de paz casi totalmente No digo que no, los tenemos de todo tipo Hay los que son muy problemáticos Los que son muy tranquilos Como en todos los signos Pero la naturaleza de Acuario va más bien de ayudar De sacrificarse por los demás Y esto yo no digo que no, es muy bonito Pero en este momento en el que estamos Mis ángeles Que ya pasamos la mitad del año Tratando de arreglar cosas Pues se acabó el tiempo Julio es un tiempo de reacomodo Es tiempo de que veas Cómo es que te vas a organizar Para alcanzar tus objetivos Y dejar de preocuparte por tonterías Que cada quien se preocupe por lo suyo Y tú por favor concéntrate en ti Este mes de julio Porque es un mes de crecimiento para ti Y si ya se hay Qué mala eres abuela No estoy diciendo que no ayudes a nadie Acuario creo que es un signo generoso Generalmente están buscando Cómo resolverle la vida a todo el mundo Pero mis ángeles de vez en cuando Hay que ser un poquito egoístas Cuando ustedes están en problemas No hay quien les eche la mano Por los que ustedes quieran y gusten Pero la cosa es que no me les pueden ayudar Así que a concentrarse en sus trabajos A concentrarse en sus vidas Y si les queda tiempo y pueden Pues ayuden a la gente a lo que ustedes quieran Pero sin descuidar sus problemas Ni su vida En general julio va a ser un mes bien agradable Para ustedes Ustedes van a saber jugar muy bien sus cartas Y digamos que va a ser un mes En el que van a aparecer oportunidades Que han estado esperando Pero que por uno o por otra cosa No se les habían dado Pero este mes el asunto no es Que llegue la oportunidad Es que ustedes la sepan aprovechar Hay que pensar con cabeza fría Los pros, los contras De cada cosa que planeen hacer Y les aseguro que todo les va a ir muy bien Además otra cosa agradable de este mes Es que ustedes van a sacar Muy buen provecho De su estado de ánimo Porque van a estar de buen humor Y eso lo van a estar contagiando A la gente que los rodee Pero esto no quiere decir Que no te vayas a topar Con uno que otro loco o loca Que anden agresivos O con ganas de pelear Y aquí si es muy probable Que pierdas la paciencia Y te echen a perder tu mes Porque se te podría pasar la mano Un poquito Y podrías tener incluso problemas legales El consejo de la abuela Mejor si nos alejamos de los problemas Para que se garanticen un buen mes Y ya sabemos nosotros Que las personas son agresivas Que son groseras De lejos mis ángeles Porque si bien es cierto Que van a andar de muy buen humor Y con la sonrisa flor de labio También es cierto Que acuario por la mala No son precisamente caperucita roja Yo más bien diría Que son el lobo irradioso Entonces nadie quiere ver enojado acuario Y nadie quiere problemas con acuario ¿Cómo que por qué? Porque son maquiavélicos mis ángeles Ustedes por la buena De verdad que ayudan a todo el mundo No hayan que darle a la gente Rara vez se preocupan Si les van a dar o no Ustedes se ayudan por ayudar Porque se les da la gana Porque son gente buena Pero así como tienen una cara Súper amable y linda Tienen otra cara Que es de unos verdaderos diablos Cuando la gente se aprovecha de ustedes Cuando la gente no mide bien Y se mete con ustedes Ahí sí que Dios los ampare Y ese acuario yo creo que a nadie nos gusta Y ni siquiera a ustedes mismos Porque siempre por más enojados que anden Tratan de cambiarse No son de venganzas Ese es justamente el problema Que ustedes es en el momento Y eso mis ángeles Pues digamos que puede ser Que actúen de una manera muy visceral Y me los meten problemas Entonces ya lo saben mis angelitos Garantícense un buen mes Y aléjense de personas complicadas Verán como todo marcha muy bien Y bueno en el amor Para los casados Bueno mis ángeles Los casados Como ya lo dije Van a andar de muy buen humor Y se van a esforzar por tener armonía Dentro del hogar Pero hay que cuidar nuestras palabras También en casita Porque algunas podrían ser tomadas Por la pareja como agresiones O podrían entender cosas muy diferentes A las que estamos diciendo De manera mis angelitos Que si ustedes ven que su pareja No les entendió Tocamos a la pareja en el hombro O en la manita Donde ustedes quieran Y ya le dicen A ver mi amor No te enojes No te lo dije por eso Te lo dije por tal O te dije tal O mi amor Yo creo que no me entendiste Pero nada de pelearse Porque este mes va a ser bien importante Que tengan armonía en casa Dentro de su hogar Sobre todo mis angelitos Cuidemos las bromas Con respecto al físico de nuestra pareja Con respecto a la familia política La mamá, el papá Los hermanos de nuestra pareja Para evitar que las cosas Se pongan tensas Yo no digo que hagas los comentarios Con mala intención Pero recuerda No es lo que decimos Es cómo lo decimos A quién se lo decimos Y en qué momento Lo estamos diciendo Así que mucho ojo Para que no vayan a ser Malinterpretadas tus palabras Y otra cosita importante Para los casados Es el tema de las responsabilidades Porque estas responsabilidades Que tenemos dentro del hogar O con la pareja Pueden desatar grandes discusiones Mis angelitos Y hay que tener mucho cuidado Traten este mes De cumplir con sus responsabilidades Ya sean económicas Morales Sociales Para que se eviten problemas Mis angelitos Por otro lado El tiempo que le están dedicando A la familia Asegúrense De que es un tiempo de calidad Que no sea Que llegan de trabajar Buenas noches Agarran su plato de comida Y se van a sentar En frente de la computadora Y cenan Viendo algo en la computadora Traten mis angelitos De dedicarle tiempo A la familia Si ya llegaron Guarden su celular Dejen por ahí El portafolio O una bañadita Siéntense A cenar Con su familia ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Cómo estuvo tu día? Mi amor Ya cuando terminen de cenar Ahora sí Le dedican un ratito A su computadora O a lo que ustedes quieran Pero sí es bien importante Que le dediquen tiempo A la familia Por otro lado El poner sobre la mesa Los temas Que me les estén molestando En el momento adecuado Y no en momentos tensos Mis ángeles Porque de esta manera En lugar de solucionar algo Lo van a empeorar Nadie dice Que se queden callados Si algo les molesta Nadie dice Que tengan Que aguantar Situaciones Que no les agradan Situaciones Donde me los están lastimando O ustedes De alguna manera Se sienten Mal Lo que digo Es que hay que buscar Los momentos adecuados Para hablar Y así se trata De una separación Que esta separación Sea de una manera Cordial No hay nada peor Como que se separen Entre gritos Y sombrerazos Mis ángeles Porque de esa manera No gana nadie Y después Se andan peleando Por los hijos Cuando los hay O se ven en la calle Y se odian Con todo su corazón Esa no es Una buena salida Hablen de lo que tengan Que hablar Pero sin agredirse Ya lo saben No es lo que decimos Es como lo decimos A quien se lo decimos Pero sobre todo En que momento Lo estamos diciendo Si hay cosas que hablar Elijan Buenos momentos Utilicen un tono Calmado Para hablar Y si su pareja Levanta la voz Bajen ustedes La voz Mis ángeles Se van a sorprender Como entre más Bajan ustedes La voz Más la baja su pareja Nada de discutir Porque donde gritan dos Ninguno de los dos Se entiende Si logras Llevar la armonía A tu hogar Este mes de verdad Que va a ser Coser y cantar Para ti Y en el amor Para los solteros Este mes de julio Sin duda Es un mes Para brillar Si, si Sobre todo Con los amigos Mis ángeles Y esto por supuesto Me les puede traer Muchísimo Prospectos Interesantes En el tema Del amor Así que mis acuarios Que están solos Sonrían Porque este mes Las estrellitas Me les están Deparando Románticos Y dulces Momentos Sin embargo Hay que elegir Muy bien Esos prospectos Para evitar Que se me vayan A meter En problemas Con las personas Equivocadas Si, si Me refiero A esa guapura Esa hermosura Que ya tiene Compromiso Ay que lástima Pero esos No les convienen Mis ángeles Tal vez las personas No sean del todo Honestas Este mes Con ustedes Así que de preferencia Eviten En ilusionarse Con personas Que ustedes No conocen Bien Y si se van A ilusionar Que sea Ya que estén Seguros O seguras De que esa persona Es libre De que esa persona Que les interesa Realmente Está siendo Honesta Con ustedes Recuerden Mis ángeles Que si se quieren Enamorar Amor y pasión Son cosas Bien diferentes Y libertad Y compromiso También Así que muy listos Con eso De los mensajitos Que se están Mandando Traten de comprobar Lo que les están Diciendo Para que luego No andemos Con aquello De que Ay es que yo no sabía Yo no creí Yo nunca me imaginé Porque después De esas palabras Lo que viene Es un corazón Roto Y la desconfianza En el amor Y díganme Que culpa Tiene el amor De que ustedes No sean precavidos Mis ángeles Así que mucho ojo En el amor Los solteros Y con los amigos A brillar Mis ángeles Porque van a estar Encantadores No me les van a faltar Las saliditas Única y exclusivamente Cuidadito Con esas personas Que se relacionen O que se ilusionen En el tema Sentimental En julio No me les va a hacer Falta buena compañía Ninguno de mis acuarios Pero este mes El consejo Es el de siempre Mis ángelitos O es otra cosa Que ya parezco Disco rayado Pero creo que Si es importante Que se lo memoricen Mis ángeles Si comienzan Salir con una persona Hay que preguntar De qué va la salida Para evitar malos Entendidos Y si somos nosotros Los que estamos Invitando a alguien Igual Hay que avisar De qué van las salidas Para evitarnos Malos entendidos Si estamos saliendo Como amigos Lo decimos Si tenemos Algún otro tipo De intención También lo decimos Pero nada De que empezamos A dar besitos Y empezamos A tener Mucha proximidad Y después Que nos dicen Oye Somos pareja Nosotros decimos ¿Eh? ¿Cómo? ¿Dónde? No Claro que no Nada más Estamos saliendo Yo nunca Te pedí Que fueras Mi novio O mi novia No, no, no Tú y yo No tenemos compromiso Porque esto Lo único que va a hacer Es que me les va a hacer Amores resentidos Y no queremos eso Mis ángeles Y bueno En el tema Del trabajo Bueno mis ángeles Aquí sí Que julio Puede ser un mes Para comenzar proyectos A condición De que estén listos Para finalizarlos Sí, sí No se trata De comenzar Muchos proyectos A la vez Porque cuando hacemos Esto No termina Ninguno Mis angelitos Así que como siempre Les digo Metas pequeñas Una vez que las concluimos Seguimos con la otra ¿Por qué? Porque metas pequeñas Nos llevan a grandes metas Pero una cosa A la vez Nada de que Ay voy a hacer esto Y esto Y esto Y esto Y esto Porque mis angelitos Las cosas no van a ir bien En cambio Si se concentran En una cosa a la vez Me les va a ir regio Este metaculo Por otro lado Si están pensando En cambiar de trabajo Este podría ser Un muy buen mes Pero asegúrense Como siempre les digo De que el nuevo trabajo Va a ser mejor Que el que tienen Los cambios Mis ángeles Siempre deben de ser Para mejorar Porque miren Que ya de por sí Cada cambio de trabajo Tiene su periodito De adaptación Hay que lidiar Con los jefes Con nuevos compañeros Con los cambios De humor Con el transporte No sé Mis ángeles Cambia todo No es fácil Y cuando vamos A tomar la decisión De cambiar de trabajo Es porque estamos seguros De que nos va a ir mejor Esto también incluye Mis ángeles Porque yo Hace unos días Estaba viendo el correo De uno de mis ángelitos Que me comentaba Algo por el estilo Y yo lo que le decía A esta persona Es que lamentablemente Cuando agarramos Un trabajo Hay que tomar en cuenta No solamente Lo que vamos a ganar Mis ángeles Cuanto vamos a invertir En nuestro arreglo personal Cuanto vamos a invertir En transporte Cuanto vamos a invertir En comida Si es que no podemos Regresar a casita A comer Cuanto vamos a invertir En taxi Si es que salimos Tarde del trabajo Una vez que hacemos eso Ahí es donde podemos saber Si ese trabajo es bueno O es malo Para nosotros Porque tal vez El trabajo actual No es muy bien remunerado Pero está dos cuadras De tu casa Y no gastas en transporte No gastas en comida Etcétera Etcétera Así que es un buen balance Si es que quieres Cambiar de trabajo En este campo profesional Todo lo que sea relacionado Con el trabajo Con las ventas Todo lo que inicies tú De proyectos Que sean para trabajar Te va a ir bien ¿Por qué? Porque vas a estar Muy carismático Este mes Y bueno Dedicado A todo lo que te prometa Satisfacción económica Sí, sí Vas a estar bien Interesadillo Acuario Y eso no te importa El dinero Pero este mes de julio Acuario lo quiere todo La buena noticia Es que están dispuestos A trabajar por ese todo Sin embargo Mis angelitos Los problemas familiares O domésticos Podrían ponérmelos Un poquito de mal humor Así que asegúrense De dejar en la casa Los problemas Para que puedan pensar Y rendir al máximo En su trabajo ¿Por qué? Porque el trabajo Vamos a eso A trabajar Mis ángeles Así es de que No se lleven al trabajo Los problemas de casa Incluso hablen con la familia Y sabes que Si no es una emergencia No me llames Porque estoy trabajando Aunque claro Que para poder hacer esto Es porque nosotros Llegando a casa En la noche Vamos a dedicarle Tiempo de calidad A la familia No se trata Como les decía Hace unos momentos De llegar Irse directos A su computadora Vamos a tratar De no llevarnos Los problemas De casa Al trabajo Pero vamos a tratar También de dejar El trabajo En la puerta De nuestra casa Y entrar dispuestos A no hablar De trabajo Y a pasar Tiempo de calidad Con nuestra familia Por otro lado Mis angelitos En el trabajo Traten también De no comenzar Discusiones Y tampoco No subirse a ninguna Así sea Que ustedes Tienen razón Mis angelitos No se metan En discusiones Porque no solo No las van a ganar Sino que esas discusiones Me los pueden meter En algunos problemitas Con sus jefes Así que este mes En el trabajo Acuario En boca cerrada No entran moscas Ya sabes Marte y Plutón Podrían estar Haciendo de las suyas Si te pueden poner Pues digamos Que un poquito Alegador Este mes Y vamos a evitar Estas cosas No entrando En discusiones Ni con los jefes Ni con los compañeros De trabajo Ay mira Ya viste Que azul Está ese mudo Ay mira Si que bonito azul Aunque después Pienses Pero cual azul Si es blanco Pues será blanco Pero si tu compañero Dice que es azul Y no te afecta Tu dile que es azul Punto y final Y hablando De dinero Mis angelitos En el tema Del dinero Acuario Tiene muy claro Que el dinerito No nos compra La felicidad Y mucho menos La tranquilidad Pero eso sí Este mes Acuario Va a estar Muy pensativo En el tema De que si bien No nos está comprando Ni tranquilidad Ni felicidad Ni una relación estable Ni el amor De los hijos Pues si que te puede Comprar muchas cosas Lindas Así que este mes Mi consejo Es que te alejes De esas cosas Lindas Incluyendo parejitas Y amiguitos Interesados Que te puedan Estar haciendo Gastar De más Que se te quite Lo amable Este mes Acuario Nada de que Ay no te preocupes Yo pago Ah necesitas Yo te presto Ay no No te preocupes Si ahorita no tienes Dinero Ya me pagarás No 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 Señor Porque el dinero Compra seguridad Y la seguridad Nos da tranquilidad Guarde su dinero Para cuando usted Lo necesite Y no lo ande repartiendo El que cada quien Pague lo suyo El que tú No te hagas cargo De problemas De otras personas Te va a ayudar mucho A que tengas Tranquilidad mental Este mes Acuario Necesita Organizar sus finanzas Hay que poner De acuerdo Tus ingresos Contra tus egresos Porque es tiempo De que comiences A ahorrar Un poquito Pero sobre todo Este mes de julio Si te puedes escapar A tomar un descansito En lugar de andar Pagándoles las cuentas A los amigos Y la diversión A los amigos O el amor De algunos caballeros O mujeres Que de repente Están interesados En tus regalos Creo que El darte una escapadita Esto podría ser El dinero Mejor invertido Del planeta Ocupa serenar La mente Necesitas Descansar Ese cuerpecito Tuyo Para que puedas Organizar Cómo es que Va a seguir Tu año Para que puedas Funcionar mejor Pero esto Por supuesto No va a ser posible Si no organizas Tus gastos Entonces acuario Que julio Sea un mes De inversiones Inteligentes Y evita Los amigotes Y las amigotas Y las parejas Garrapata Que solo se te pegan Al cuerpo Para sangrarte Pero cuando No se te pegan Dejen las tarjetas De crédito En casa Para que no se les Haga fácil Andar firmando Porque los intereses De las tarjetas Mis ángeles Están para morirnos Así que a pensar Dos veces Si es que Quieren gastar Pero bueno En el tema De la salud Este mes acuario Va a estar Un poquito Delicadón Con todo Lo referente A alergias Hay que cuidarse Mucho Lo que comen Lo que se ponen En la piel Y sobre todo Mis ángelitos Chequense Las fechas De caducidad Si van a salir A donde hay Muchito sol Hay que ponerse Un buen protector Solar Para que se ahorren Molestias Mis ángelitos Por otro lado Un complemento Vitamínico Diario También creo Que puede serte De mucha ayuda ¿Por qué? Porque no siempre Comes lo que debes Ni a tus horas El mes Creo que te pinta Bastante bien Acuario Así que hay que Cuidar tu salud Acuérdate Que más vale Prevenir Que lamentar Y ya te la sabes Porque hay Cómo da guerra La abuela Con lo del bicho Eso no se ha acabado Si vas a estar En espacios Cerrados Si vas a estar En lugares Donde hay mucha gente Ponte el cubrebocas No te quita nada Y si te estás Protegiendo Si vas a estar En lugares Al aire libre Y un poquito Pues distanciadito De la gente Ahí si quites El cubrebocas Si quieren Mis ángeles Pero hay que Seguirnos cuidando Porque yo no quiero Que se me enferme Ninguno De mis acuarios Y este mes Como que si van Van a tener Un poquito Más de problemas Que de costumbre No estoy diciendo Con esto Que vayas a estar Mal de salud Pero acuérdate Que más vale Prevenir Que lamentar Si te cuidas Cuenta Con que el mes También va a ser Magnífico Para ti En el tema De la salud Y bueno Ya por último En el tema De la familia Con los amigos Aquí mis ángeles Mucho cuidado Porque acuario Podría estar Soñando despierto Que está de repente En una isla Solo Disfrutando Del silencio De la soledad Mientras está Escuchando Del otro lado Los regaños De la familia O de la pareja Porque no está Dedicando el tiempo Que debería Dedicar a la familia Como te dije Desde que iniciamos Este video Es un mes Para que le dediques Tiempo de calidad A la familia No llegues a tu casa Y te aísles Te pongas en frente De la computadora O de repente Llegues Y simplemente No quiero hablar Con la Porque eso Te va a traer Muchísimos problemas Este mes Organízate Para que llegas Temprano A tu casa Y puedas Platicar Con tus hijos Con tu esposa Con tu mamá Con tu papá Aunque sea Un ratito Ya después de eso Haz lo que tú quieras Pero sí Hay que dedicarle Tiempo a la familia De otra manera Vas a tener Muchos reclamos Por otro lado Es posible Que este mes Estés aceptando Salidas Visitas Y situaciones Que no te gustan Del todo Solo por el compromiso En realidad Lo de Acuario Va a ser Estar solito Donde nadie Lo moleste ¿Por qué? Porque no van a estar De muy buen humor Tienen que arreglar Muchas cosas En esas cabecitas Y el estar Con problemas Con la familia Pues como que no Les va a llamar Mucho la atención Sin embargo Te tengo noticias Acuario La familia Exige tiempo Exige tiempo Así que a preparar La mejor de tus sonrisas La mejor actitud Y trata de arreglar Tus tiempos Para salir Con la familia Y con los amigos Para pasar un poquito Pues de tiempo Con papá Con mamá Con tu esposa Con tus hijos Yo sé que sales Tan harto de trabajar Que muchas veces Esto te cuesta trabajo Pero hay que hacer Un pequeño esfuerzo En cuanto a las visitas Si son visitas Que de repente Pues no te agradan mucho Como por ejemplo La familia política De la esposa O del esposo Platícalo Con tu pareja Dile ¿Sabes qué? Este mes Creo que voy a andar Un poquito estresado ¿Y qué te parece? Si somos nosotros Los que visitemos Cuando estemos De buen humor De lo que se trata Es de que digas Lo que te moleste Sin necesidad De tener problemas Acuérdate No es lo que decimos Es cómo lo decimos A quién se lo decimos Y en qué momento Lo estamos diciendo Elige buenos momentos Vas a ver Que te va a apoyar Tu pareja O en el caso De la familia Mamá Papá O tus hermanos Simplemente No te quedes calladito Por aquello De aquel que calla O torne Y ya para finalizar Mis angelitos La familia También podría estarle Solicitando préstamos O bien Que se asocien En algún emprendimiento Con alguien De la familia El consejo Hay que analizar Muy bien Las cosas Y recuerda Que salvo Que sean Con tu pareja Los negocios En familia Se convierten En grandes pleitos A la larga Así que Si inviertes En algo Hazlo con un contrato Y pidiendo garantías De otra manera Solo vas a estar Invirtiendo En problemas A largo plazo Así que Muy atentos Mis acuarios El que sea familia No es ninguna garantía Analicen bien Lean Lean todo Pregunten Si tienen necesidad De preguntar algo Y de preferencia Pues yo diría Que no se metan En sociedades Con la familia Pero bueno Mis angelitos Hasta aquí Y me quedo Con ustedes Yo soy Gina Mateos Estoy encantada De que me hayan Acompañado Hasta el final De este video Y ya se la saben Alto, alto, alto No te me vayas Regálame tu like Porque para ti Es gratis Y a mi me ayudas Muchísimo Andele Dele ahí A esa manita arriba Regálame tu like Si quieren ayudar A la abuela Hay que compartir Este video Con todos sus amiguitos Y sus amiguitas Y me van a estar ayudando Lo que no se imaginan Y si no estás suscrito A mi canal Suscríbete Que te va a gustar El canal No te digo que no Soy súper mal quedada Pero estoy En proceso De regeneración Estoy tratando De ser una abuela Que cumpla Y ponerle fechas Para no tenerlos esperando Paciencia Paciencia Ya soy una persona mayor Pero bueno Mis angelitos Les deseo Un maravilloso Mes de julio Espero que tengan Un mes lleno De alegrías Y bendiciones Y ya lo saben Y que no se les olvide Los quiere su abuela habitual Gracias por su tiempo